Bueno, ¿dónde están las mujeres, las mujeres? Vamos a cantar Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada bastó Así sucedió Ausente en las palabras Mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé Del cielo miré El brillo de sus ojos Sus labios besé Así como se fue Así vendrá En alas de dicha Que el viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imagino Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando venderás Sé que venderás A vivir nuestro sueño A hacerle una verdad Así como se fue Así vendrá En alas de dicha Que el viento Que el viento traerá Que el viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida es el mismo 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 sueño Quiero que mi vida es el mismo sueño Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Por siempre 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 Sé que sigo siendo el primero Único y verdadero Único y verdadero Que mi vida es el mismo sueño Que mi vida es el mismo sueño Que mi vida es el mismo sueño Sale 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 Sale